muy buenas bienvenidos a canal de edad bienvenidos a brotrack simulator 2 veo el poco como para la empresa que hace tiempo que no miro esto vale vamos a ver beneficio del día víctor y ahí dan con 11.000 con 11.300 yo con 9.400 4.500 tina y kim 4.400 equilibrao, 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 equilibrao y yo como voy 4, 4, 4, 4, 4, 4 vale venga vamos a ver que trabajos hay por aquí para nuestra empresa la idea es ir haciendo estos a ver que me lleve espallando estoy aquí no es mala pero quiero ir para abajo quiero ir para abajo e ir entrando en italia que pasa que es lo mismo si, mas o menos lo mismo joder, en serio pues me ha gustado solo vivimos kilómetros 732 cago en 10 el caso es el caso es el caso es que me aleja eh mmm había uno que me dejaba joder 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 macho como podría hacer joder macho con tocar este me lleva me lleva aquí y aquí y luego podríamos subir o podríamos bajar ya me sale un vale tío vale queso a ver si he hecho queso no se si me suena la verdad no por aquí no 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 tengo el queso hecho ¿cuánto le queda? 6 horas pues vamos a hacer el de queso queso hecho leche cerveza filetes aceite salchichas carne de vacuno quesantes arroz arroz pero que eso no os venga vamos a hacer este mismo ando con la voz un poco con la garganta un poco un poco tocada ya lo digo ya os lo digo a ver ¿qué pasa? ¿qué hora es? la luz por las luces tengo aquí al lado a uno camión camión lo tengo que ir ¿no? si está a dos kilómetros bueno, está cerca, está al lado lipares ah Lublin así llegamos a tiempo a coger el que... bueno, si, eran 6 horas y vamos a ver qué tal va a ser un viaje corto no va a ser muy largo la verdad si podemos, haremos dos y si no, pues... pues uno no sé, no sé el rato que lo llevará vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no hay a nadie Dios, ¿dónde vas? oh, tío cada día me dijo peor, eh ¿qué pasa? ¿que por aquí no he estado o qué? por aquí parece ser que no he estado hachazo hachazo, eh vale, es aquí es aquí hay que aceptar el pedido queso podemos cambiar podemos cambiar a la gavarra vamos a ver tenemos esta grego la verdad que está chula me gusta me parece que no voy a cambiar Aldi Carrefour como es queso, pues algo de comida, ¿no? pero no, 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 no me gusta con la que tiene me gusta la que tiene, la que lleva me gusta bastante voy a apuntar bueno, voy a apuntar voy a apuntar todo queso, veintiún toneladas queso, veintiún toneladas que está muy bien y... ABI empresa que recibe ABI no sé si lo diré bien ¿dónde estás? que no te veo está ahí al fondo que ha hecho el campo para tener aquí está chula, la verdad está muy chula la la furtillo esa quieto, parado chavos y... y... no se ve, ¿eh? ahora mismo no ah, sí se ve un poquito este lado se ve un poquito así está chula y a ver aquí que lleva para llevar el taco con el... al queso está chula está chula camión he pintado voy a mirar carretera porque quiero entrar en las ciudades esas vale, salimos de aquí qué pena que no podamos hacer esto esto qué pena, no es un... desplazamiento demasiado exagero vamos a ir aquí y de aquí coño a ver, por aquí 574 y por aquí 556 por aquí que es más corto bueno tiene más lógica, ¿no? me habría gustado haber entrado aquí y que de alguna manera hubiéramos podido atajar pero bueno, es imposible en la carretera en la que hay y no... no se puede hacer 556 kilómetros bueno no son muchos a por ellos veo un camión mercedacos no veo nada ahora sí saliendo yo con la puerta que no me la lleve puesta que la puerta no va... no es un queso no tengo que llevar puertas vamos vamos a mirar ahí ahí te irá 40 40 también este va muy bien, eh el reno tiene un sonido muy bueno vamos a ir a otro otro apó como siempre el freno pues ya sabe joder has hecho el frenar Paraná Panamá 50 lo saco a toda fecha antes de que se ponga rojo que te cojo que cruces más raros tío pues creo que pillamos un poquito de todo, ¿no? carretera y autopista así que muy bien está muy bien voy muy a la derecha vale vale ¿qué hora es? las 12 faltan 4 horitas para que se haga de día de día así que va a ser 4 horas de noche y 4 horas de día vamos a hacer la ruta vamos a empezar a acelerar un 90 tubo ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? vale 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 os quería comentar estaba ahora esperando a ver si Gold Rush se actualizaba tal hoy hoy es día 11 y hoy uy pasito ¿eh? ¿esa mierda en la carretera? ya habrá algún árbol debajo del puente y se ha y se ha pasado arriba estaba esperando eso lo que os digo a Gold Rush a ver si se actualizaba pero no hoy es día 11 dijeron que el día 11 iban a hacer una actualización o una mejora o algún retoque pero no y el retoque ese costaría costaría de cuando cambias de sesión a la sesión 2 poder conservar el dinero y el oro que tienes de la sesión 1 entonces compensa esperar y voy a esperar hasta que quiero cambiarme quiero cambiarme a la sesión 2 de hecho lo estuve mirando y borré la partida que tenía guardada para cambiar con la sesión 2 para conservar el dinero así que esperaremos y no sé habrán tenido algún retraso por algo no sé no me extraña la verdad es que mande se encanta un poquito mande se encanta un poquito porque están haciendo mucha tontería y mucha agarrada no están haciendo las cosas bien y eso es un mal presagio tener prisa no es bueno tienen prisa por sacar las cosas por sacar el por sacar más más actualizaciones y tal pero pero es y eso no es bueno porque pasa lo que pasa saca la sesión 2 y a las dos semanas o tres se dan cuenta de que es mejor conservar el dinero conservar el oro y otra actualización y así no se puede las cosas hay que pensarlas bien antes de es que están variando la gente ahora la gente que lleva con la sesión 2 dos o tres semanas ya han perdido el dinero ya han perdido el oro ¿me entiendes? si yo hubiera sido un cagaprisas pues habría empezado de cero y no habría conservado ni el oro ni el dinero que tengo yo tampoco es que tenga mucho pero bueno también pierden las máquinas también pierden las máquinas así que que no que las cosas así no se hacen hacerlas bien despacio y pensándolo mucho y que están mareando a la gente estás tomando el pelo a la gente eso no puede ser hay que ser un poquito serio bueno dejamos Gold Rush que me tiene calentito, calentito calentito, calentito me tiene no, la verdad es que empecé con ellos con mucha ilusión de hecho tengo dos juegos de ellos y no 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 va bien la amistad bueno go llegamos Gold Rush bueno Asphalt Stream comenté hace en el último vídeo así de esto de Brotrack de que no sabía que hacer si seguís si no de momento vamos a seguir de momento sí y bueno a ver pero vamos no le doy no le doy mucha vida eh no le doy mucha vida porque pide mucha pide actualizar mucho el juego y tal y yo la verdad es que no tengo tiempo como para estar ahí mejorando los vehículos hay que mejorarlos todos lleva mucho rato a mejorar cada vehículo y seguro va mejorando cuesta más más tiempo y yo no estoy ahí yo no tengo tiempo para estar ahí entrando fuera de horas para actualizarlos sabéis es una pena lo que suele hacer es en las partidas actualizo alguno lo dejo actualizando y juego con otros y así así voy haciendo pero es que al final es un poco el peque se muerde la bola ah bueno y american track american track eh ya nos quedan solo dos ciudades no hay más no hay más miraré algún bot a ver si puedo bajar algún bot chulo para american track pero no os prometo nada eh lo que es steam steam no tiene bots que me gusten no tiene ningún bot que me guste ningún vehículo por qué te cambias de carril compañero por qué te cambias de carril compañero ves eso no lo entiendo tienes que ir por la derecha por el carril de la derecha eso quiere decir que va a parar algún desvío o algo seguro mira ahora se vuelve a caer anda ya chaval anda ya las cositas bueno tampoco son claves frenazo que viene ese barzolazo lauritzel Italia Escandinavia Italia esta era alguna ruta de escandinavia Italia ¿no? supuestamente probablemente una ruta de escandinavia American Truck. Buscaré algún vehiculo chulo y subiremos algún viaje, pero vamos. American Truck, osea American, si, si American Truck, perdón, que ya se me va la vía. Le doy dos capítulos, este no me respeta, y yo me tiro, y si me das, me das. Aunque haya dos carriles, joder, respeta un poquito el vehiculo largo, necesito girar un poquito más de lo normal, y no tengo que frenarte. Voy a cambiarme, porque si no, el camión este, no. Pillarme y pillármelo. Voy a pillarme. Es una pena, porque a American, la verdad es que me gusta bastante. ¿Qué más tengo por ahí? Los i3 vamos muy bien, me está gustando. Los i3 la verdad es que me gusta mucho. Estamos ahí subiendo habilidades, y ya sabéis que voy a subir todas al cien por cien, así que tenemos juego para, uh, para rato. Tenemos juego para bastante tiempo. O sea que me gusta, me gusta mucho los i3. Y cuando hagamos los i3, pues igual hacemos los i4. ¿Qué te pillo, compañero? No veo, no veo. Se puede adelantar. Veo por la derecha, pero viene curva, así que no, no me atrevo. Medio puerto, ¿qué es esto? ¡Uy! Ha frenado, cuidado. Que del guantazo del otro día no me fío ya. Nada. Me frenó uno ahí en todo el morro, me lo comí. Luego con los troncos, iba con los troncos. Me pegó un frenazo en toda la cara y me lo comí. Y no había ni semáforo, ni stop, no había nada. Pero yo que sé qué hizo, no sé, no sé qué hizo ahí. ¡Ah, sí! ¡No, no, no! Me cambió de carril. Iba yo por el carril izquierdo adelantándole, y de repente me cambia de carril. Me lo trae, o sea, me lo trae. Iba yo acelerando, iba adelantándole y... No, no entiendo. No entiendo lo que hizo ahí. No sé qué leches hizo, pero me lo comí y... Un combustible bien. Soy yo que acabamos de salir, así que vamos. A ver si le puedo adelantar aquí Me la voy a jugar Con mucho cuidado Veo luz, cosa que no me gusta Se va a subir algún Puché Vale 50, 50, 50 Joder, tío, pero no frenes Tiene, no sé, los frenos muy sensibles Me da la sensación, tío Freno fatal, fatal 70 Vamos a bajar a 50 A la subida 70, eso es Tengo un poco yo Costumado Tengo la garanta a agarrar De pica Estoy tomando Estoy tomando mi dedicación Unos moquillos Pero bueno, es lo que hay Trabajo La puerta abierta La puerta cerrada Frío, calor Frío, calor Puede ser lo que hay En fin, vamos te la agarras Normal Eso que voy abrigado Pues bien abrigado Pero muchas veces Igual Estás Estás en una zona Helado Vas a otra zona Y empiezas a trabajar Y empiezas a sudar Luego vas al otro lado La puerta abierta Un frío que te cagas Luego vas sudado Bah Al final catarro Normal Es normal Y... Y yo no soy de catarrero Mucho Pero mal Yo hay años Que no me cojo Ni catarros Pero Cuando empiezas Así Luego la gente Con catarros Que al final Nos los pegamos Unos a otros Hacía por lo menos Un par de años Que no me ha catarro El año pasado No tuve catarro No me ha catarro Cosáis Pero bueno Estas fechas Es lo que tiene Frío, calor Frío, calor Ahora frío Ahora surdo Ahora aire Ahora... Es lo que tiene Trabajar Ahora con puerta abierta Al almacén Asphalt stream Cuidadito No viene nadie aquí Que me la pueda liar Vale Vale Perfecto Sin problemas Uy, uy, uy Voy muy rápido Si viene alguien La leemos Farme Dinasti A ver si grabó Otro capítulo Está bien el coñillo Yo me esperaba más La verdad La verdad que me esperaba más El tema del campo Me lo esperaba bastante mejor Pero Mola mucho El tema de andar ahí Arreglando La casa Tuya La de los vecinos Eso es lo que más me gusta Porque el campo De momento Bastante Gitarete Pero bueno Ya iremos viendo Me esperaba Me esperaba mucho más Me esperaba que fuera más Más realista El tema del campo Fuera más Ya iremos viendo El otro día Subí ¿Qué subí? Armadura Subí armadura Subí Y ataque Armadura Que es defensa Y ataque No Ataque No Farming Ah Farming me encanta O sea Farming Farming Pues bueno Estamos ahora Ganando dinero Para poder Pagar el préstamo Y Cuesta Eh No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar Si me la ha dado ya No O si O había Había una Una de estas Si 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 voy a entrar Si Vaya frenada Que me pegaba aquí Chaval Pero mal que no venía Nada Si no me habría pitado A ver aquí Cuidadito Que esto es muy estrecho Eh A ver si no pego Ni un lado Si es posible Por favor Voy a entrar Porque hay un interrogante Y lo quiero Ya sabéis que quiero Coger todos los interrogantes Del juego Absolutamente Todos Y no sé Que estaba hablando De cuál estaba hablando De 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 farming No Farming para mí Es La joya La corona De momento Por lo menos Porque Uy Porque va a salir Uno que Le va a hacer sombra Va a salir Uno Castre Castre O como se diga Cuidadito 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 Que tiene una pinta Puff Te ha pinta brutal Venga 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 Despertad Que es una agencia de empleo O Si tiene toda la pinta ¿No? Agencia de empleo Venga Venga Si me ves No conozcas Vale Hecho Ya podemos Seguir Nuestro viaje Y Bueno Lo que decía Del farming Estamos consiguiendo dinero Para pagar el préstamo Y luego Uy Que no frena Ahora no frena Tú O sea Me frena O me frena Me frena mucho O no me frena Me cago en 10 No sé que estamos bien Y ¿Qué compraré? Seguramente Me tire por el ensilaje Por el tema del ensilaje Aunque bueno Ahí Ya comenté En el capítulo Que ya habréis visto Que ya habréis visto Si 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 Que ya habréis visto En el que Comito Algo de un silo Y tal Tengo que probar Bueno Miento ya lo he probado Lo probé En el mismo capítulo Cuando termine el capítulo Lo probé Y ya Bueno ya hablaremos De eso Ya lo he puesto Lo he probado Así que ya hablaremos En el próximo capítulo Ya Ya lo vemos ¿Qué más? El tema de las vacas No me acaba de convencer Tío Porque es mucho correr Porque es mucho correrlo Las vacas Y de momento Coger Más adelante Sí que me gustaría Pero es que de momento No puedo coger Lo que es Vacas Y eso Agacharles No puedo Hace falta dinero Para comprar Para comprar maquinaria Nos hace falta maquinaria En definitiva Dinero Si hay tres Tres en un lado Y el otro El otro vacío Anda Que vaya a tener La idea No estaría Golrus Que ya he comentado Quiero entrar en la sesión 2 Pero Pero hasta que no lo actualice No Lo van a actualizar Supuestamente Hoy Pero son las 7 de la tarde Y aquí no lo han autorizado Ahora Normalmente no suelen Aterrizar a las 5 De la tarde Por ahí Más o menos Pero bueno Como van Un poco a A su mola Bueno Fishing Planet Fishing me encanta Tío Fishing Estoy Mira que he jugado Horas y horas Al Fishing Pues ahora Ahora estoy disfrutando De él De verdad Estoy disfrutando De él De verdad ¿Por qué? Porque ya Hemos ido a mapas Que yo Yo en solitario No he ido ¿Qué pasa aquí? Uy Eso es que cuesta ¿Qué cuesta? Si no puedo Que cuesta Que pedazo Que cuesta Tío A pa Venga Venga Eso Es campeón El otro lado Mejor el chip ¿Vale? Sí, bien, me parece mucho luchado Así es, perfecto solucido, ¿no? ¡No puedo! Ahora, ahora, ahora va cogiendo caballos. ¡Arre caballo! Ahora, ahora, ahora viene el agua hasta abajo, ¿no? Me estoy poniendo el 45. Me se acelera. ¿Qué os estaba hablando? De Fishing, Fishing Planes, sí. Ya hemos ido a un mapa que yo, por ejemplo, en solitario no había ido nunca. ¿Qué es esto? Y la verdad es que estoy disfrutando mucho de Fishing. Antes me gustaba mucho y tal, pero ahora es de otra manera. Ya estamos haciendo en cada capítulo, haciendo de un tipo de pez con flotador o con cucharilla. Estamos haciendo ya cosas concretas. Estamos cogiendo cebos para ese tipo de pez que quiero pescar. Estamos cogiendo trofeos. Pez trofeo. O sea, está... me está gustando mucho como lo estamos haciendo, la verdad. A ver, cuidadito con la curva esta, que es muy pronunciada. No va muy larga. Vamos controlando un poquito la velocidad. Vamos controlando un poco de pez. No sé... Mira, veis, se ha faltado más. ¿Te quiere hacer? Sí, claro. Claro, no me quiere hacer, pero no tenemos maquinaria. Para el Farming Vale, no saltes de... Estaba hablando del Fizzy Vale, y eso, y básicamente eso Lo estoy pasando muy bien, la verdad es que el Fizzy no tengo ninguna intención de quitarlo No lo ve prácticamente nadie, pero me da igual A mí me gusta el juego y voy a seguir subiendo A ver, vamos a empezar a acelerar A 90, a tope 90 aquí Esta carretera Se bien hace mucho Bueno Gothic 3, va, Gothic 3, que vamos a decir Gothic me encanta Gothic está de la hostia Vamos a hacer toda la historia, o sí, o sí Eso no es igual A ver si empezamos, eso sí, a ver si empezamos ya A armarnos Quiero comprar La armadura chetada Y empezamos a dar calla A los orcos Empezamos a A decir quién manda aquí ¿Qué estás a... ¿Qué estás ocurriendo? Y empezamos a darle callita a los orcos Que hay mucho, pua, nos queda... Nos queda muchísimo Nos queda más de la mitad Fijo Hay mucho, mucho juego por delante Está muy bien, a mí la verdad es que me está gustando Me gusta... Me gusta mucho Gothic ¿Qué más? Vale Tengo aquí apuntado un juego Que todavía no habéis visto Que es nuevo Lo vamos a subir Nuevo Porque... ¿A cambio de cuál? A cambio de... Lost Land De Force Men Force Men Ese juego De Lost Land Nos pasamos la primera parte Nos pasamos el primer capítulo Por así decirlo Que era un poco el de muestra ¿Para qué? Y ahora... Ahora no lo quieren vender Para venderlo El juego está muy bien Sí, la verdad Que está chulo Pero bueno Yo lo siento mucho Pero yo no lo voy a comprar La verdad es que el juego está chulo Me ha gustado Me ha gustado bastante Hemos hecho el primer capítulo Y... ¿Lo habréis visto? Sí Sí que lo habréis visto Deberíais haber visto el capítulo Último capítulo Está muy chulo Pero se acabó Y tenemos otro juego nuevo Que es... Bueno, puedo decir que es muy similar Nada, es... Como me ha gustado mucho Lost Land Pues he cogido uno muy similar A... A ese A Lost Land Y... Pero claro, lógicamente otra temática No va a ser la misma temática Así que si no... No hay más Otra temática Totalmente distinta Y... Pero es lo mismo Es de aventura De ir buscando objetos E ir haciendo pudés O sea, la temática es la misma Espero que os guste A ver Ya veremos a ver Igual... Igual grabo el primer capítulo Y digo esto es una mierda Y lo borro O sea... No sé, no juego Nada Cero No he grabado todavía Entonces cabe la posibilidad De que juegue yo Y diga Vaya mierda Esto Lost Land Y... Y coño Y lo borré Minecraft Bueno, Minecraft Quiero... Por cierto Minecraft Estuvo ayer pensando en él E igual empezamos a hacer Igual empezamos a hacer Zonas de jefes Empezamos a hacer Zonas... Zonas peligrosas Hay que empezar a meterle Vidilla Al Minecraft Vale, empezamos a hacer Cositas por ahí ¿Dónde vas compañero? Si viene uno de frente Me cago en esos Cari mal Sí La verdad es que Minecraft Quiero empezar a... A meterme donde no me llaman Por así decirlo Estoy cogiendo... Estoy cogiendo... Hostia Yo soy muy torpe Para Minecraft Soy muy torpísimo Pero bueno Oye, si nos mata Más que matar No nos van a hacer Si nos mata Reviviremos Y... Y continuaremos Por cierto Hace mucho Que no miro, tío No miro nada Claro, tampoco Tenemos más torre Mierda Se estaba bajando, tío Mira Me ha pillado a 50 y pico Se estaba bajando La velocidad No te da tregua No te da tregua Vale No pasa nada A puntada No se ha puntado ¿Qué le vamos a hacer? Menos mal Que esto no es la vida real De Nino Y no nos quita Y me pasa De 50 a 90 O sea Es que no tiene ninguna No sé Pero bueno Pero bueno Ahí va Ahí, ahí Polígono A ver, a ver Vamos ahí dentro Que... ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos dentro Me la he jugado ahí No veía bien Con el tema de la bomba Y... Sí, Minecraft Quiero empezar a arriesgar Quiero empezar a hacer A... A meterme Por ejemplo Pues en la mina Y a empezar a Empezar a matar Ahí bichos O sea Pero bueno Un poquito a poco Irémos haciendo La verdad es que Minecraft Ya sabéis todos Como es Es un juego Tranquilito No es De BC Madre mía Que frenado Me he dejado ahí 2000 euros En ruedas Que frenada Dios mío Pues Minecraft Es un juego Pues que eso Que de repente De repente No tienes nada que hacer Y de repente Una bronca De mucho cuidado Zombies Esqueletos Esa es A golpes Esa es A golpes De acción De acción Esa es a golpes De hecho El otro día El otro día Ya tuvimos ahí Nuestros Más y nuestros Menos La zona esa Hay mucho Enderman Y el otro día Creo que Le metí Mano a tres Había tres En la zona Y fui a por ellos A muerte Y fui a por ellos Y fui a por ellos A muerte Y No sé si me mataron No No me mataron Estaba ya Estaba sin muslitos Y me bajaba la vida A tope Me bajaba la vida A toda hostia Bien Mero para que me fije Ah por cierto El otro día También hicimos Una Una casa de una bruja Y había comida Cuidado Cuidado Que hay desvío Y había comida Y me gustó mucho El tema de la comida Y vamos a empezar A hacer Comidas También Quiero meterle mano Al moz ese Yo lo he hecho nunca En la vida En la vida Le he metido mano A ese moz Y Quiero empezar A hacer comidas Si Porque alimentan Muchísimo Me quedé flipado Con Yo me acuerdo Que era aquello Un helado Yo que sé Que era aquello Uy 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 Dale Y Y alimentaban Mucho Mucho La mierda Que ya me hacía Cuatro muslos Tío Bueno Pero como ya Tenemos Patatas Lo puedo decir ¿No? Pues ya Mucho Pues Eso sí que Alimenta Alimenta bastante Yo creo que es Lo que más alimenta Algo Si Mykera me gusta Me gusta La verdad es que Me tretele Bastante Nos pide Cambiar De carril No Vaya A ver un buche Si que nos deja No nos deja No podemos quitar El intermitente Vale Muy bien Bueno está bien La IA está bien En ese aspecto Ahí se ha comportado Ha frenado Cuando tenía El intermitente Ha frenado Y cuando Se me ha saltado Pues Ha frenado Así que La IA Ahí está muy bien Vale Vale Este se mete Para la izquierda Nos viene de maravilla Para cambiarlo De carril Y es aquí Vamos a ir mirando Eso es Muy bien Ah fácil Man Es Ah míralo Ahí está A ver Está ahí el cartel Esta está para comprar Venga Let it go A ver si me Mira Nos avisa justo Cuando llegamos Faltan dos horas Voy a echar un poquito De gas Voy a quitar el espejo Chitao Y la tengo ¿Qué más? Pinball Bueno Pinball Mira súbele ahí No te la quiero No ya Mira ahí Es mucha experiencia Ya Pinball Lo dicho Quiero hacer todas las mesas Hay mesas que están muy bien Que son muy chulas Y hay otras mesas Que no me gustan tanto Pero bueno Oye lo que hay Pero está bien Quiero hacerlas Quiero hacer todas Y no sé Pero me parece que hay Algún pinball 3 Me parece Así que Cuando acabemos el 2 Igual le meteremos O sea Cuando acabemos el pinball actual Si bueno Que es el 2 Si Es el 2 Es el Fx2 Le meteremos mano Seguramente al 3 La verdad es que me gusta La verdad es que me gusta Está Está entretenido Muchos los piques Ahí Vale Vamos a ir ¿Dónde vas? Pues A donde siempre Al A la zona de De taller Arreglamos el camión Y dormimos ¿Cuánto llevamos? Si, si Si, llevamos 50 minutitos Voy a asomarme ¿Pero qué? ¿Aceleras o qué? Vea Que no viene nadie Y Si Haremos Haremos Todas las mesas Todas las mesas Y Constructivo Simulator Para terminar Pues Muy bien Constructivo Simulator Ahora estamos Con una Con una casa Que nos ha pasado Un suscriptor Y Muy bien La verdad es que Estupendo Está muy chula Es De mucho material Y yo a mi rollo Yo la lío Cada capítulo La lío Tengo que liarla Porque si no No soy yo Si no la lío Es que tengo fiebre Siempre la lío Tío En estos capítulos La tengo que liar Pero bueno Es lo que hay Soy un nube Y es lo que tiene Y es lo que tiene Pero bueno Me lo paso guay O sea Constructivo está muy bien Está muy chulo el juego La verdad es que Yo lo vi A raíz de Lo compré A raíz de Vérselo a Manoline Y a su Y a lo Y a la Vispero Táctico A sus A toda la cuadrilla Que lo jugaban En Lo jugaban En multijugador Y me gustó la hostia Y lo compré Y la verdad es que Me gustó Más todavía Ahora sí Está mucho ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos pagado? ¿Ganancias? ¿Tenemos préstamo? No recuerdo Yo creo que no Ah sí Mira Tenemos un préstamo Aún por devolver 48.000 Bah Pues Lo podemos devolver ahora Pero bah Va que Hostia Nos cobran el 20% Un día Ah nos quedó un día No No sé 35 días ¿Qué hago? ¿Lo pago? No sé Ya está Equidao Ya no tenemos préstamo Eh Bola Bola Vale ¿Cómo estamos? ¿Hemos dormido ya? ¿Hemos arreglado el camión? ¿Hemos dormido? Sí Ya hemos dormido Vale Son las 6 De la tarde Vale Para salir otro día Sobre esta hora Vale Lo que había apagado Vale Pues Y Constructivo Simulator Pues eso Lo que os digo Muy a gusto también La verdad es que me gusta mucho Es cierto que Constructivo Simulator Ya no hay Me parece que ya no hay mucho Para hacer En plan De que sea diferente O sea Al final Todas las casas Más o menos Son iguales Esta Ya nos ha pasado Un suscriptor La verdad es que cambia Rompe un poco Rompe un poco La monotonía De Todas las casas Están iguales Pero bueno Aunque yo creo No Espera Aunque yo creo La otra vez que jugué Aún me faltan obras Aún me faltan obras Sí, sí, sí No, no Aún tenemos Aún tenemos Para hacer obras Sí, sí, sí Vale, vale Muy bien, muy bien Estos se prometen muy bien Y bueno El Eurotrack La segunda cuenta Que es la de Maratones Que es la de Maratón El nombre se lo puso un colega La de Maratón Vamos a empezar Enseguida Con Ya con vehículos Y No sé cómo lo voy a hacer Yo creo que lo voy a hacer En dos horitas Y fuera Porque al final El tema es El tema es enseñar A los vehículos Es que no hay No hay más El tema es enseñar A los vehículos Entonces pegarme Cuatro horas Hacer Dos mil quinientos kilómetros Es un poco Tontería Porque al final Tengo que andar Tengo que andar ¿Cómo se llama eso? Uniendo partes O sea Joder Que torpe soy para eso Tengo que andar Juntando partes De vídeos Juntando vídeos Y Me cuesta la hostia Y yo tampoco Tengo tiempo Tengo que andar Haciendo eso Así que Bueno Y Ya nada más He pegado repaso A todos los juegos Que tengo A todos El único Que no he hablado Ha sido el nuevo Que habla un poquitín Solo Lo demás Pero he pegado Un buen repaso Me gusta Me gusta Ya os comenté Desde el primer capítulo Que este juego Lo traigo En la primera vuelta Va a ser un poco Información Comentaros Cosas nuevas Como va el canal Los juegos Como van Que pienso De ellos Si van para largo Si van para corto Si me gusta Si no me gusta Si los voy a poner Si los voy a quitar Este es para Estamos conduciendo Y lo hacemos otra cosa Es conducir Entonces Yo creo que es un Muy buen juego Para comentar cosas Sobre el canal Para poneros al día De lo que pienso De lo que quiero hacer O de lo que voy a hacer Yo creo que es un buen juego Para hacer eso Que os voy a ir diciendo Vale Ahora giramos a la derecha Ahora giramos a la izquierda Muchas veces lo hago Y ahora Bajamos a 50 Y subimos al 30 Bueno Además es un juego Que cada partida Es muy larga Ya ves La bonita No te la quitan Entonces creo que es un Muy buen juego Para hacer Lo que suelo hacer Habitualmente Que es poneros al día Hay días Que no tengo ninguna Cosa que deciros Del canal Entonces hablamos Pues de otra cosa Hablamos de alguna Locturamía De alguna tontería Que se me ocurre Y eso Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Que al final Es de lo que se trata De entretener Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Y adiós